Como verán, el short tiene un cordón, muchos shorts tienen este tipo de cordón entonces lo debemos de ajustar a modo de que no se les vaya a salir pero no hacerse los tan apretados para que no les moleste pues ahí está el hueco donde está la cola, es un short que al revés la parte de enfrente va para atrás y la parte de atrás va para el lado de enfrente entonces ahí en caso de drenado de la herida, pues ahí cae todo el líquido que vaya a salir Ahí está el Max, contento con su short, no es agresivo hasta eso He tenido suerte con él, ¿verdad Max? Ya casi sanas Ok